Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal? ¿Estás viviendo gente? Jarmurto Que guapete, no llegue más rápido que la NASA, Marte, toca todo el pelotito Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que me tenemos en tu tía, me tenemos en tu abuela, me tenemos en tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a miacalifa.es Bueno chavales, en el día de hoy os he reunido todos aquí porque os traigo una formación muy contundente Que os va a dejar la pelotilla encajada en el culo Jarmurto, antes de que sigas con el vídeo, ¿tú crees que hay vida en otro planeta? Claro que sí, campeones, si está aquí cabeza pelotilla, ¿cómo no va a haber vida más allá? Ya que digamos de que yo sigo pensando de que somos seres de luz Pero no por ello voy a coger y no voy a dejar de decir ¡Viva Jesucristo! ¡Vale! ¡Oh yeah! En primer lugar vamos a hablar de un título que va a salir dentro de muy muy poquito Así que estar muy atentos porque puede que os interese este juego Ya que digamos de que las críticas están siendo muy muy contundentes Ahora os voy comentando para que lo entendáis y todo eso Y luego vamos a hablar de lo que está recientemente gratis Ya disponible en el Playstation Store Así que mucho ojito y mucha atención, ¿vale? Bueno chavales, en primer lugar vamos a hablar de un título que ya está disponible Ojo, en Steam, pero que en los próximos días llegará a Playstation 4, ¿vale? O en las próximas semanas, así que están muy atentos Ya disponible Hit & Rush Un nuevo Battle Royale, Free to Play, Hard Mood, otro Battle Royale, estoy hasta las pelotillas Hombre, es normal que esté hasta las pelotillas Pero digamos de que este título está teniendo una aceptación muy muy buena Ya que digamos que es como si juntara todo lo de los Battle Royale en un solo juego, ¿vale? Es que el título llega de la mano del estudio madrileño Blackmon Games Ojo, pero no os fiéis Y ya se encuentra disponible en Steam en fase de acceso anticipado Agregando mecánicas nuevas como el pulso o combates PvE, ¿vale? Hit & Rush es el nombre del nuevo Battle Royale que acaba de irrumpir en escena Está desarrollado por el estudio Blackmon Games localizado en Madrid ¿Vale? Madrid capital Y ya se puede disfrutar en fase de acceso anticipado en Steam Para el que tenga un PC que tampoco sea muy pepino ni nada Que sepáis de que ya lo podéis disfrutar Antes de que salga lo que viene siendo en la Playstation 4 La mejor Es completamente gratuito y agrega algunas características novedosas Respecto a otros títulos del género La mecánica del pulso o la necesidad de realizar combates PvE Para conseguir el loot Son algunas de las nuevas cuestiones que encontramos en esta propuesta Y que parecen haber sido muy bien recibidas por los streamers Así que os voy a contar los detalles para que sepáis muy bien Lo que os voy a encontrar cuando aterrice en Playstation 4 Pero repito, si lo quieres ya mismo En Steam está, ¿vale? Hit & Rush se describe como un Battle Royale de disparos en tercera persona Localizado en el planeta Tierra en un futuro cercano De manera similar a lo que podemos ver en las sagas de los juegos del hambre Los humanos cada cierto tiempo organizan torneos donde demuestran su grandeza y poder A la comunidad, ¿vale? Solamente los más valientes se unirán a la gran ofensiva contra el enemigo común Los rovers Explica el estudio Blackmon Games Las batallas por su parte se desarrollan en un terreno hostil llamado The Outbreak Después de unos minutos de batalla El pulso eliminará a todo ser humano que no esté en la zona de protección de las cúpulas Así que tendremos que darnos prisa para encontrar nuestro lugar en una de las cúpulas de energía Que se encuentran dispuestas a lo largo y ancho de Outbreak Además de otros equipos de jugadores Descubriremos a los mutantes rovers Que tratarán también de acabar con nosotros utilizando sus rayos de energía y garras, ¿eh? Casi nada Que tendremos que luchar contra ellos para robarles el botín Bueno, no sé vosotros qué os va apareciendo toda esta historia Pero digamos de que es un juego con mucho, mucho contenido y mucho detalle y mucha historia Que es que digamos de que esto parece el libro gordo de Petete Si sobrevives a la fiereza y competitividad de Outbreak Te proclamarás como un verdadero guerrero capaz de enfrentar la principal amenaza para la humanidad Sin embargo, hay muchos retos que tendrás que superar para alcanzar tal estatus Detallan desde el estudio Solo los más valientes sobrevivirán Que sí, que ya te hemos oído Por otro lado, un lacumben explica como los russers poseen un poder misterioso Que les permite liberar su arma en el plano fantasmal En este estado de conciencia entre la vida y la muerte donde se enfrentarán con otras almas La única forma de resucitar es estar en una cúpula con otros miembros de tu equipo Durante el pulso, durante el transcurso de la partida No hubo russers, armas y otros objetos estarán disponibles Así que tendremos que darnos prisa para ser el russer mejor equipado del campo de batalla, ¿vale? Este título que sepáis que ya está disponible en Steam en fase anticipado Que el juego va a ser totalmente gratis De hecho ya lo es, pero digamos que andan un anticipo en Steam Para ver el feedback de la comunidad y toda la historia Y por lo tanto, este juego llegará en las próximas semanas a Playstation 4 Muy importante que lo sepáis Va a venir como free to play Como un juego para siempre Y ya veremos a ver que tal le va Que sepáis que en Steam La gente que lo está probando y todo le está gustando bastante Y bueno, al final pues nunca se sabe, ¿no? Y bueno, es de Madrid Así que, ¡Viva España! ¿Vale? ¡Harmurda, así será! Silencio, ¿eh? Que aquí también hacemos unos juegos increíbles ¿Vale? Ahora algo muy importante Dos cosas que ya están totalmente disponibles Y de ahí lo que viene en la descripción del título del vídeo ¿Vale? Que de ahí trata el tema Pero quería meter todo esto para que vosotros lo sepáis Y ya de paso pues voy a comentar dos cosas Que están disponibles ya en el Playstation Store Por si queréis coger y queréis descargarlo ¿Vale? Se trata de una prueba gratuita de Fusers ¿Harmurda o qué es esto? Bueno, pues digamos de que estamos Ante el mejor propuesta de DJs ¿Vale? De Playstation 4 Y os lo digo sinceramente Y muchos estarían echando media sonrisilla Pero esto no tiene sonrisilla Nada en el que digamos De que está catalogado Como la mejor experiencia Para poder jugar en una O sea, para poder disfrutarlo En una Playstation Es decir, te puedes hacer DJ Desde el mando de tu Playstation ¿Vale? Y esto es muy muy importante Sin periféricos Y sin nada Entonces Os voy a comentar Porque canciones muy muy contundentes Este título hace ya unos 3 meses O por ahí O 4 que lo jugó el Rubius En su canal secundario ¿Vale? Y por lo tanto se montó Una fiesta espectacular en Twitch Debido a este juego ¿Vale? Bueno, que sepáis Que la prueba gratuita Costa de 8 pistas en total Y muestra la mecánica Del juego completo Las pistas que se incluyen Para poder disfrutar Y pinchar ¿Vale? Si te mola Jalmurdo Pollo pincho un poquito mejor Que Kiko Rivera Entonces muy mal Vamos muy mal Está la canción de Bad Bunny Yo perreo sola Yo creo que todo el mundo Conoce esta canción Es muy muy contundente La verdad es que increíble ¿Vale? Yo perreo sola Tito 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 Ahora mismo ya no me sé eso Porque me acuerdo que La escuché hace tiempo Y ya no he cogido El ritmillo Pero que sepáis Que si a mí me dicen De bailar Yo perreo sola Vaya que si la bailo ¿Vale? Los que me seguís en Instagram Lo sabéis de sobra Y por lo tanto Digamos que muy buena canción ¿Vale? De Bad 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 Bunny Baby Brrrr Real hasta la muerte Baby Harman los últimos Ya lo sé Pero yo lo mezclo todo Y queda Oh yeah Por otro lado tenemos A Billy Elitz Chico malo ¿Vale? Su canción ¿Quién no conoce a Billy Elitz? ¿Vale? Oh yeah Por otro lado tenemos A Cardi B Bodak Yellow Así es como se llama esta canción Que podéis también Coger ahí Y pinchar con vuestros cascos Y toda la historia Y montaros la fiesta Eh Death Mouth With Robe Wiririri ¿Vale? Este sí que no lo conozco Fantasmas y cosas También así es como se llama La canción Dua Lipa No empieces ahora Así es la canción y tal Joder parece Que estamos en los 40 principales Vamos allá Smash Mouth All Star Esa es la canción Y gracias por Que ahora todo el mundo Me ha fijado muy de pronuncia En inglés que te cagas Has mejorado mucho Muchas gracias de verdad Warren G Innate Dog Con la canción regular Es la prueba gratuita del título Con estas pistas Para poderlas mezclar Y ser el auténtico DJ Que ha soñado Y por lo tanto Muy bien Así que iros preparando Para que cojan Y para cuando nos suelten Y volvamos a la normalidad Porque yo creo Que muchos otros Vayan a salir de aquí Unos DJs que te cagas Incluso para hacer Festivales O el increíble Tomorro Blanc Bueno chavales Y por otro lado Tenemos una prueba gratuita También en el Playstation Store Muy muy contundente Que se trata de nada más Y nada menos Que de Ghost Runner Que está Aparte de en Playstation 4 También está nuestra queridísima Ex-boss Juan y Nintendo Puig Con su sonido característico Que sería Tino Nino Nino Tino Nino Nino Tino Nicananinoni Tino Nani Nani Halt Muro Nintendo Direct fue una mierda Lo sé Lo vi Y no me gustó En absoluto Muy mal Nintendo Bueno También está ahí ¿Vale? Y mucha gente Estará flipando Y dirían ¿Pero Halt Muro Nintendo Puig Es capaz de mover esto? Ahí lo tiene Macho Ya ha pasado un tiempo Desde que salió Al mercado Ghost Runner Un título totalmente Marcado por la adrenalina Frenetismo Y una jugabilidad sencilla Espectacular Es uno de los mejores juegos Del actual 2020 Ofreciendo una de las experiencias Más disfrutables Singulares E impolutas De entre sus congéneres Con un equilibrio clínicamente preciso Entre exigencia y facilidad Entre plataformas y combates Entre espectacularidad Y funcionalidad Nos encontramos Ante una obra redonda Cuyos errores Si bien evidentes No alcanzan a contraponerse A lo magno De sus logros ¿Vale? El título Se ha ganado especial Popular Popularidad Entre los Specs Runner Lógicamente Pues Ghost Runner Es el juego perfecto Para causar espectáculo Con jugadas frenéticas Y veloces Esto ha hecho Que sea muy visible En plataformas Como Twitch Pero desgraciadamente No ha gozado De tanto éxito Como se merece Quizá haya pasado Desapercibido O algunos jugadores No se hayan atrevido A comprarlo Sin embargo La buena noticia Que hay Que ya no hay excusa Para coger Y para poderlo probar Es con esta prueba gratuita Que ha salido Y voy a comentar Un poquito Pues se me juzge La chicha de lo que trae Por si te interesa Descargarlo O por el otro lado Dices Pues que lo hacen por el objeto Porque digamos Que bueno No me apetece No me gusta Y no lo quiero ¿Vale? Ya está totalmente Disponible La prueba gratuita En Playstation 4 En Xbox One Y Nintendo Switch Por supuesto La prueba es gratis Y sirve para echar Un vistazo A esa asombrosa jugabilidad Que compone Ghostrunner ¿Vale? Ghostrunner Ofrece una experiencia única Para un solo jugador Con combates trepidantes Y violentos Además de una ambientación Que combina La ciencia ficción Con temas posapocalípticos Descubre la historia De un mundo Que ha llegado a su fin Y cuyos habitantes Luchan por sobrevivir La gente Está súper contenta ¿Vale? Y de hecho Si es una prueba gratuita Pero por lo menos Para hacerte una idea Y todo el rollo Pues bueno Si no tiene nada que jugar Pues le echa un vistazo Y luego coge Lo desinstalas Y se acabó Pero que me parece muy bien Que haya este tipo De pruebas gratuitas Que como digo Siempre debería de haberlo Con todos los títulos Para hacerte una idea Muchas veces compramos juegos Que nos vamos de cabeza Porque digamos De que han tenido Muy buena publicidad O ha tenido un buen marketing O ha tenido lo que sea Y al final Nos acabamos pegando el pelotazo No con todos los juegos ¿Vale? Porque yo compañías Que confíe 100% Y que me tiro de cabeza Siempre Porque nunca me han decepcionado Ha sido por ejemplo Con Naughty 2 Con Sony Santa Mónica Eh También está muy bien En los títulos De Insomniac Games ¿Vale? Como el Spider-Man Y toda la historia Y digamos De que son compañías En los que merece la pena Yo por lo menos En coger y en tirarme de cabeza ¿Vale? Lo de otras compañías Que dice ¿Vale? Con Cyberpunk 2077 No me tire de cabeza Porque había ciertas cosas Que a mi no me cuadraban Y al final No me equivoqué ¿Vale? Así que cuando arreglen todos Me junge de la cuestión De la historia Pues si que tengo ganas De jugarle Pero de momento Creo que Ha que ser siempre Muy precavido En estos aspectos ¿Vale? Yo creo que esto de las pruebas Es una buena manera De que la gente se haga la idea Porque normalmente Siempre cuando pruebas Un título Una prueba gratuita Cualquier historia Si tienes buenas sensaciones Al final Pues más o menos Ya sabes lo que te va a esperar ¿Vale? Lo peor es pegarte de sorpresa Después de haber pagado 71 Entonces todo esto Lo veo súper bien Y lo veo súper guay ¿Vale? Así que nada A todo esto que he comentado Del título Este es el principio Que va a salir Toda la historia Que sepáis que Queda la fecha de lanzamiento De lo que viene siendo Que está a punto de caer Lo que viene siendo El Scavenger Y un montonazo de títulos ¿Vale? Ya estamos justamente Casi en marzo Y por lo tanto A partir de ahí Digamos que es cuando Van a empezar a saltar Todos los bombazos Y todos los pelotazos Lo que pasa que claro Siempre entre medias De cuando van a coger Y van a dar una fecha Pues van saliendo títulos Que yo voy manteniendo Informado de todo Para que estéis al día Y seáis conscientes De todo lo que se va a venir ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado el vídeo Dale a like Coméntame Suscríbete Dios te va a tu tía Dios te va a tu abuela Dios te va a tu rutina Si está buena me lo mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós